22 kilómetros en tierra, totalmente selvático, selvático y bastante chupio, rebalses por todos lados. Cuando llegamos a los objetivos, montamos observación, observación, movimiento de personal en cantidad, salida, entraba, salida, entraba, analizar cada uno de los individuos que se movían en el terreno, analizarlo, cómo estaban. Cuando paso donde está el objetivo principal, ya ahí sí vemos la presencia del enemigo como tal, con armamento, con todo. Ya ahí cuando vemos el armamento, que sí tienen armamento, ya damos la información a nuestro comandante, mi mayor, decide usted en el terreno, tome decisiones, organice bien. Entramos con decisión. Importante la decisión de todos estos muchachos que entraron con decisión sin dudarla, pero eso lo pone uno también como comandante. Y ellos me lo dicen, usted nos dio el valor. Ustedes lo vemos que usted echa para atrás, nosotros echamos para atrás. Ustedes nos dio el valor y cuando lo vimos que usted arrancó, los pelados ahí. Son más de 10 días ahí. Excelente, señor. Excelente. La disciplina fue el éxito, hermano. La conjuntez de nuestra policía, la conjuntez con nuestra fuerza aérea, hermano. Hicimos lo que teníamos que hacer, que es desvertebrar esta comisión que tenía azotado al departamento del metro. Yo la ventaja de llegarle a 10 metros. Cuando yo le llego a 10 metros, aquí fue. Aquí no hay nada que hacer. Yo una vez arriba, ejército nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!